Música Música ¡Vamos! 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 Muy bravo, Jesper. ¡Vamos! 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 Ya estuviste muy bien! ¡Chefa ques bien! ¡Gracias! Estoy muy feliz de estar aquí. ¿Podría no creo que me hubiera en público? ¡No! 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 Este fue mi segundo canción que me ha dejado, como Sol y Triste de Ramessa. Y ahora creo que me voy a presentar mi último canción que se llama Yo De Je O F. ¡No! 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 En los latinoamericanos en la humanidad... , Cantamos hasta la madrugada Mariana, Mariana Muy bien, no se siente la mitad de la cosa En la ciudad de la primera, la gente se quita loca Todo el mundo quiere pasar esa solta rosa Ella está haciendo las detrás Yo dije, oh, cuando la vi Venezolana Mariana es para mí Yo dije, oh, cuando la vi Mariana, yo le llamo a ser de ti Yo dije, oh, ah, venezolana Mariana es para mí Yo dije, oh, ah, una venezolana Mariana La música se acata, suena y se quita y canta No es una cata, no es una cata 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 Mariana la menana de mi Yo dije, oh Ah, venezolana Mariana es para mí Yo dije, oh Ah, una venezolana Mariana Yo dije, oh Mariana la menana de mi Yo dije, oh Una venezolana Mariana Slay! Ah, una venezolana Mariana es para mí Yo dije, oh Yo dije, oh Mariana la menana de mi Yo dije, oh Ah, ah Yo dije, oh Yo dije, oh Yo dije, oh Yo dije, oh Venezolana Mariana Y yo Viennento Mariana Vienen a mi Vienen a mi Vienen a mi Omar! 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 Y yo no quería preguntar por mi última canción para hoy ¡No! Y esto es muy... ¡Tyvärlo! ¡Tyvärlo! ¡No! ¡Mamá! Pero esta es una canción muy icónica, cuando llegamos a LGBTQ. Está bien en la serie, y hay una canción que se llama It Takes a Full Tour. Así que aquí estamos, vamos a ver. Vamos a ver. ¡Nos vemos! ¿Qué sucedió a la granja de la generación? ¡No, no, 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 no! ¿Ahora no llamaría? ¡No, en las relaciones de la generación! ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, a ver, a ver, a ver, ¿cómo lo guardo? Acá, me imagino, no, se les quiere, beso, chao.